Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Miren lo que les tengo por aquí. Un huevo de sorpresa gigante de Sonic Tapes. Y en esta ocasión nos tocó hacer un huevo de Tails. Y la verdad es que tengo bastante curiosidad de saber todo lo que aborda este huevo. Vamos a comenzar a quitarla a Play Doh. Y ya sabemos qué es lo que sucede con Sonic. Es que se infecta de un parásito, amigos. Que lo hace tener tanta, tanta hambre. Que termina comiéndose todo lo de su mundo, amigos. Y se termina quedando sin comida. Entonces sale a nuestra dimensión. Y empieza a querer comer a todo lo que se encuentra, amigos. Desde personas, animales, cosas. Se vuelve bastante malo Sonic. Entonces cada vez que va comiendo va creciendo y creciendo y creciendo. Esa es como la cualidad que le dejó la bacteria en su sistema. Que crezca y se convierta en todo un gigante. Y en cuanto a Tails. Y en cuanto a Tails, amigos. Los Tails, la cualidad que le dejó ese parásito. Es que él puede multiplicarse y convertirse en varios Tails. Así engañan a aquellas personas que quieren como cazarlos. Obviamente Sonic con su gran tamaño. Y Tails al convertirse en varios Tails al mismo tiempo. En multiplicarse. Entonces es muy difícil, muy difícil acabar con ellos. Pero creo que va a aparecer este núcleos, amigos. Que va a ser el que no se pudo infectar con ese mismo parásito. Y él va a ser el que va a terminar con ellos dos. Ya tengo bastantes ganas de ver ese episodio. Porque en eso termina ese tape, amigos. En que Sonic quiso como infectar también a Nucleos. Como lo hizo con Tails, amigos. Desde la nuca. Como que les muerde la nuca o no sé. Y él les inyecta el parásito. Y no pudo, amigos. Entonces, entonces Nucleos, amigos. Quiere decir que va a poder contra Sonic y contra Tails. Esperemos que sea nuestro aliado este núcleos. Y ya sabemos que en Diciembre se estrena la nueva película de Sonic, amigos. La verdad estoy bastante emocionada. Ya que la película de Sonic es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas de todos los tiempos. Junto a una de Mario. No sé cuál me gusta más. Si la de Mario o la de Sonic, amigos. Vean qué bonitos muñecos nos pueden salir. Miren, hay un Sonic blanco. Y la verdad es que ya quiero saber cuál me va a tocar, amigos. Cuál es el que me va a tocar. Vamos a ver. Estos son de Sonic 3. Obviamente de la película. Y vamos a ver qué personaje. Por aquí tenemos a Shadow, amigos. Ay, vean qué bonita está esta. Y vamos a ver qué personaje es el que nos corta. Vamos a sacar. Ah, por aquí tenemos unas tarjetas. Y vean, tenemos por aquí a Robotnik, amigos. Y dice que tiene un ataque de 8189. Y una energía de 8099. Por la parte de atrás está Sonic. Y están todos los personajes. Están increíbles estas tarjetas. Por acá tenemos a Shadow, amigos. Vamos a ver si Shadow es más poderoso que... Es por un punto menos poderoso en cuanto a ataque que Robotnik, amigos. Vean. Tenemos un ataque inferior. Y también la energía es inferior. Pero no sé si se le vean a este Sonic, que es como gris. Vean, tiene menos energía. Ay, vean. Vamos a ver a Nukuls. Ahora sí vamos a comparar. Entonces, Nukuls, amigos. Sí tiene mayor ataque que los dos. Y tiene también... Tiene la misma energía que Robotnik, amigos. Nukuls es sin duda muy poderoso. Pero si estuviera aquí Sonic, yo estoy segura que la energía estaría full. Sería como 9000. Y el ataque también sería como de unos 8700. La verdad es que aquí tenemos a este que es poderoso. Vean. Y aquí tenemos como un tipo de piedra, papel o tijera. Entonces, este sería como papel. Y este sería como piedra. Nos falta la tijera. No nos salió la tijera. Pero vamos a ver cuál es nuestro personaje que nos toca. Amigos. Y nos salió uno de Sonic. Mueve la cabeza. Está súper bonito. Me encanta. No sé por qué me gusta cómo huele en algunas figuras de plástico. Y estoy muy emocionada de que nos haya salido... Nos haya salido Sonic, amigos. No lo esperaba. Tal vez esperaba que nos saliera alguna meñecita. Como esta. Ahí está bastante bonita. O esta. Esta creo que ya nos salió en un video pasado. O tal vez este chiquito. Pero me encanta que nos haya salido Sonic. Está súper bonito. Y mueve la cabeza para todos lados. Wow. Está increíble. Nuestra primer sorpresa. Me encanta. Relacionada con Sonic. Y vamos con otra sorpresa. Y vean a quién tenemos por aquí. Evidentemente no podía faltar Tails. He de decirles que estas figuritas de estos sobres están de muy buen tamaño. Esta ya es una figura bastante grande. De muy buen tamaño. Porque hay unas aún más chiquitas. Y vean. Está casi del tamaño de Sonic. Este Tails. Esta está súper bonita. Me encanta. Me encanta Tails. Ay. Y vean. No podemos dejar sin ojos. Evidentemente estos ojos se le pueden poner y quitar. No crean que se rompió. Así es la figura. La podemos armar y desarmar. Me encanta Tails. Por acá tenemos las dos colitas de Tails. Las teníamos volteadas. Ya las tenemos derechas. Me encantó esta segunda sorpresa. Y aquí tenemos a los dos grandes amigos. Que en esta ocasión. En la serie de Sonic Tapes. Amigos. Ambos son bastante malos. Hasta que como les comento. Va a llegar Nucleus. A ponerles un alto. Y vean a quien tenemos aquí. La verdad es que no me sé muy bien los nombres de los personajes. Entonces les voy a agradecer en comentarios que me digan cómo se llama amigos. Ahí estoy como que le veo las manos chuecas. No sé. Está bastante raro. Pero vean. Es un Sonic Robot. Tiene todo de robot. Vean. La cabeza la tiene como hundida. Este es del mismo tamaño de Tails amigos. Un poco más grande. Y vean. Tiene sus piecitos. Ay que hermosos amigos. No puedo. Vean con sus piecitos. Su armadura de robot. Sus ojos de robot. Incluso. Está muy muy bonito. Sería un Sonic Robot. Pero siento que un Sonic Robot. Vean su nariz. Un Sonic Robot. Sería mucho más Néstor que el Sonic Real. No sé. Ustedes díganme en los comentarios que opinan. Sería también rápido. Y vean. Esta. Tenemos para aquí otra sorpresita de Sonic. Tenemos una más. Y vean a quien tenemos aquí. Evidentemente tenemos a Tails. En su mejor faceta. Así como componiendo algo. Está como arreglando un carro. Un avión. Son. Tails arregla cualquier cosa. Sabe armar muchas cosas. Es una de sus cualidades. Aparte de volar con su colita. Tails tiene la capacidad. De arreglar cualquier aparato que no funcione. Eso me encanta de Tails. Vean que bonito está aquí con sus gajitas. Porque él llega en la primera película. En la segunda película amigos. Él llega en un avión. Si es en la segunda película. Si llega en un avioncito. En una avioneta. Y llega con sus dentitos. Porque él es muy muy fan de Sonic. Ahí ya tengo bastantes ganas de ver la 3. Es porque ya Nucleus es bueno. Y es que ya Nucleus terminó siendo amigo de Tails y de Sonic amigos. Y adoptado también por el papá de Sonic. Vamos a abrir este que tenemos por aquí. Terminó siendo también adoptado por el papá de Sonic amigos. Y ya tiene una vida como de hermanitos. Por aquí tenemos unas tarjetas de Kirby. Estamos hablando sobre de Kirby. Kirby se me olvidó mencionarles. Y vean. Estas son nuestras tarjetitas de Kirby. Tenemos a un Kirby normal. Kawaii. Tenemos a un Kirby como rey. Este tiene una corona. Y a este también que está super kawaii. Que es un despisito. Este parece una pelotita definitivamente. Son 3 tarjetitas. Por la parte de atrás nada más dice Kirby. Vamos a ponerlas por acá. Y vamos a ver cuál fue la figura que nos tocó. Vamos a sacarla. Y vean. Tenemos un Kirby súper bonito amigos. Me encanta. Está demasiado, demasiado bonito. Y vamos a ponerlo por acá. Esta sorpresa la verdad es que me encantó. Está bastante suave. Está bastante bonito. Ay que precioso está Kirby. Kirby como que bien podría ser amigo de Sonic y de Tails. No amigos. Y en la actualidad ya hasta de Nucle. Porque como les comento Nucle se hizo bueno. Y eso a mi la verdad es que me encanta. Vamos a abrir nuestra figurita. Ay esto emocionado nos salga uno. Ay amigos. Que emoción. Súper emocional. Nos salió uno que se llama Beach Barry amigos. Y vamos a sacarlo. Ay amigos. Estoy muy contenta. Por fin. Por fin. Después de tanto tiempo amigos. Nos salió uno diferente. Vean. Tenemos a Beach Barry. Y ella dice. Ella juega en la playa con sus amigos. Este no nos había salido nunca. Y vean. Nos había salido. Trixie Lulamon. Nos había salido. Berry Dreams. Creo que era Berry Dreams. Y nos había salido. Ay nos había salido. Este. Change a lot. Pero no nos había salido esta. A pesar de que hemos abierto bastantes piezas. Está bastante bonita. Me encanta. Aunque no me gusta que los detalles estos no vienen así como pintados. Me hubiera gustado que esta parte fuera como café. Y esta rosel café. Estaría súper bonita. Pero bueno. Esto lo podemos solucionar. Porque lo podemos personalizar nosotros mismos. Y puede quedar hermosa. Vean. Ella sería del lado obviamente bueno también. Evidentemente. Sería amiga igual de Tails y de Sonic. Y vamos con una sorpresa más. Y por acá tenemos una de las pistas de Blue. Me encanta. Dice que es una figura coleccionable. Vamos a abrirla. Ay amigos. Está en la huevillita. Está súper bonita. Me encanta. Esta es. Es como. Aparte. Este sirve como para guardar cualquier cosa amigos. Vean. Tiene como aquí como glitter amigos. Y vamos a abrirla. Y vamos a ver que personaje nos toca. Vamos a ver nuestras figuras. Y vean. Tenemos muchas opciones que nos pueden tocar. Ay amigos. Entonces también está la casa. Este es un playset amigos. Este viene completo. Viene grande. Y también está el tirabuzón y una guitarra. Ay me encanta. Y por acá tenemos a Blue. Tenemos a Magenta. Tenemos a Mr. Pepper. Tenemos a Mr. Salt. Y tenemos este que es súper especial. Súper raro. Aquí dice que es el glitter de Blue. Y el glitter de Magenta amigos. Tenemos a Purple Kangaroo. A Orange Kitten. A Happy Blue. A Sage Ginger. A Felt Friends. A estos de Felt Friends yo los quisiera amigos. Están súper bonitos. Si saben que yo llegué a ver este programa. Es bastante, bastante viejito este programa. Y sigue siendo tan bueno. Vean. Y el que nos salió evidentemente es Orange Kitten amigos. Está súper, súper bonito. Me encanta. Este está bien amigos. Este leoncito yo siento definitivamente que sería buen equipo con Sonic y Tails. Bueno. Obviamente los buenos amigos porque estos de tapes, de Sonic Tapes ya no son buenos. Y definitivamente la cajita la podemos usar para guardar más juguetes. Guardar una mini colección de cosas. No sé. Collacitos. Liguitas. Lo que nosotros queremos. Está súper bonita la caja. Me encantó. Y vamos con otra sorpresa más amigos. Y vean por aquí lo que tenemos. Me encanta. Y vamos a abrirlo. Y vean lo que tenemos. Una paleta de Squishy. Estos se llaman Squishy. Amigos. Se llaman Plus Shike. Plus Shike. Y vean. Fummy Curie. Dice. Con aroma. Evidentemente estos tienen aromas diferentes. Esta es una paletita. Una paletita kawaii. Ay. Vean qué hermosa está. Tiene sus cachetitos bien marcados. Es una paletita con un aroma. Ay. Tiene un aroma increíble. Este huele como a uvas. Como a uvas. Definitivamente sí. Porque aquí incluso tiene el aroma a uvas. Ay amigos. ¿Van cómo huele exactamente? Como una paletita de esas de hielo. Que son de uva. Ay huele exactamente igual. Me encanta el olor. Y me encanta la paletita. Ya sabemos que estos son Squishy de tela. Me gustan más los Squishy de tela que los Squishy comunes. Porque los Squishy comunes como que se arruinan fácilmente. Se ensucian. Incluso se rompen. Y estos de tela los podemos conservar bastante tiempo. Incluso podemos lavarlos. Y en caso de que lleguen a ensuciarse mucho. Y los lavamos en caso de que pierdan el aroma. Les podemos agregar un poco de perfume. Y quedan moliendo delicioso. Ay está súper súper bonito. Me gustó bastante amigos. Estoy muy contenta con mi sorpresa. Y vamos con la última sorpresa de todas amigos. Y por aquí tenemos un Oh My Gift amigos. Vean. Es una cajita de Oh My Gift. La cual vamos a abrir. Y algo que amo de estas cajitas es que son toda magia amigos. Y vean esto. Por aquí tenemos un pepinillo que entra y sale. Abrimos la tapa. Y la cerramos amigos. Abrimos. Aquí está haciendo piezas. Levanta. Y vean hasta donde llegan sus brazos. Y baja. Levanta y baja. Esta hamburguesa hace bastante ejercicio. Me encanta el efecto que dan estas cajas. Están súper bonitas. Está bajando y subiendo las pesas amigos. Y vamos a ver cuál es la sorpresita que nos toca. Acá vamos a sacar esto. Vean. La caja es toda magia. Como les comento. Está súper bonita. Está bastante decorada. Vale la pena hasta conservar las casas. Esto lo vamos a dejar de sorpresa. No me gusta mucho como adelantarme. Porque prefiero que esto sea una sorpresa. Por acá tenemos nuestra guía del coleccionista. Tenemos una tarjetita en la que podemos en caso de regalarnos. Anotar algo. Hay un detalle. Ponerle algunas palabras. Y vean por aquí tenemos nuestra guía del coleccionista. Vamos a sacar nuestra figura. Y ya se me andaba olvidando. Y vamos. Ay amigos no puedes ver. Vean esta belleza. Este amigo. Estoy plenamente segura. Necesitaría ver mi short. Porque he sacado en short alguna vez de estos juguetes. Y estoy 100% segura amigos. Que este ya me había salido. Y es la primera vez que compré uno My Gift. Este fue el que me salió. Se llama Face Palm. Se llama Face Palm. Y por aquí los tenemos OUCHBOT. OUCHBOT. Y es Face Palm. Es del tipo Face Palm. Ay no amigos. No puede ser. Aquí está la hamburguesa. No. Yo definitivamente quiero la hamburguesa. Quiero todos. De estos sí la verdad no los voy a negar. Voy a seguir comprando porque quiero toda la colección. Estos me gustan bastante. Son de mis juguetes favoritos. Así que son como juguetes sorpresa. Definitivamente. Estos yo se los super mega recomiendo. Me encantan. Son de mis favoritos. Vean que bonitos. Y miren amigos. Por aquí tenemos todas nuestras sorpresitas del día de hoy. Creo que todas me gustan bastante. Todas están super bonitas. Pero quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál es su sorpresa favorita. Como les comento. A mí todas me gustan. Pero la más favorita definitivamente fue este, este y el Sonic. Díganos ustedes en los comentarios cuál es su figura favorita. Cuál es su sorpresa favorita. Y si les gustaría ver otro video de Sonic Tapes. Ahora sí me despido de todos ustedes. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.